Bueno, la segunda vez que hace acto de presencia en el disco el saxo de chiflo y ya casi lo estamos rematando Vamos a escuchar ahora Negra es mi alma, negro mi corazón Esta la conocía ya de antes, esta me ha saltado a mí en YouTube Esta sí, esta me va a gustar No estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a una renga casi stoner, casi metalera y no estoy acostumbrado a escucharlos en una onda tan blues rockera y tan estoniana como este negra es mi alma, negro mi corazón Pero oye que mola, eh Vale, o sea, estamos desvelando un poco El, uh, uh, luciendo a mi saquito bluesero Igual no era de hechizo, eh Si es de quien canta en este Negra mi alma, negro mi corazón Sobre la canción que vamos a escuchar a continuación Y cerrando este esquivando charcos Eh, bebe, bebe, bebe Es que es lo que digo, o sea, es un grupo que, o sea, sin estar al nivel de producciones que he escuchado posteriormente O sea, como primer disco es un tiro Es, es la leche este esquivando charcos de la renga Eh, digo, que la, digo Que decía la veneno Eh, vamos a escuchar el blues de Bolivia Que es una canción, eh, que bueno Que he leído sobre ella, pero no la he escuchado nunca Por lo visto generó bastante polémica Con ese país vecino de Argentina Voy a echar una rápida búsqueda por internet Y os lo cuento Pero bueno, vamos a escucharla O voy a escucharla yo Porque normalmente pongo aquí las video reacciones Sin música Para poder monetizar, eh, los videos Por cierto, oye, si te está gustando mucho Pues esta video reacción Eh, aparte de darle me gusta Aparte de comentar Aparte Aparte de suscribirte Si no lo estás Recomiéndala Compártela entre tus contactos Bien, pues amigos Oye, eh, acercaros a mis rollos del rock Que hacen cosas muy chulas Que hay un boludo hablando de la renga He dicho que no lo iba a volver a hacer Y... Y te lo vas a pasar Te lo vas a pasar bien Eh, comenta Suscríbete Clack Y comparte A ver este blues de Bolivia Hola, te lo vas a pasar Hola, te lo vas a pasar Hola, te lo vas a pasar no sé si fue buena idea que grabarán el par de canciones que grabaron este blues de bolivia y él voy a bailar a la nave del olvido en su local se nota mucho el bajón de sonido en la canción pues si generó un conflicto entre países o sea bueno el gobierno boliviano pues se puso en contacto con la cancillería argentina porque consideraba pues qué este tema además de hacer apología de las drogas pues se afectaba muchísimo en la opinión pública la opinión que tenía la gente sobre bolivia pintando al país como un paraíso de la droga fíjate tú oye que entre mis proyectos mi rollo es el rock está el de entrevistar a la renga entrevistar a chiso hacérselo saber a ellos mismos comenta quieres que entrevistemos en septiembre octubre octubre a chinso de la rengra fíjate en mi rollo es el rock oye si nos dejan si nos contestan pues lo haremos y les preguntaremos por ejemplo por este blues de bolivia o igual no porque bueno ya se contó todo lo que se tenía que contar la renga se disculparon públicamente y quedó todo pues todo el malentendido aclarado bueno el despedazado por mil partes lo he escuchado desde que lo descubrí unas diez veces el alejado de la red lo he escuchado desde que lo descubrí unas cinco veces y el de la estrella pues otras cinco más o menos supongo que esté esquivando charcos pues recoge muy bien lo que fueron los inicios de de la renga y habrá gente que vivieron esos inicios incluso pues eso antes de grabar este debut discográfico y le traerá unos enormes y bonitos recuerdos qué qué bueno pues que son imborrables y que aparte pues de lo que el propio disco ofrece pues tienen esa añadidura no sentimental que vengo a decir lo que comparado con lo que vino después pues sí bueno son los inicios de una gran banda pero simplemente eso me lo volveré a poner unas cuantas veces seguramente escuchando las canciones de una forma más rugosa más musculosa más pues eso mejor tocadas o de otra forma acercándose pues a la renga que a mí me ha tocado el corazón en este bailando en una pata próximamente aquí en mis rollos del rock más pronto que tarde suelo suelo decir pero pero en realidad pues bueno cuando buenamente puede ir repasando los discos de la renga también quiero pues empezar a hablar de otros artistas me habéis perdido pues alma fuerte me habéis perdido me habéis pedido malón hemos puesto ya en el canal una reacción a un grupo de méxico o al rockero mexicano más conocido como es el el trip y próximamente pues daremos un recorrido pues por toda latinoamérica no sólo en el canal sino también en el programa o en el canal que es lo mismo suscríbete muchas gracias hasta aquí llegó mi análisis del esquivando charcos de la renga un beso pibe